Música Esos son torasos Esos son torasos Esos son torasos Esos son torasos Y seguidores, amables amigos Regalen un aplauso para el barro de Peña Negras ¿Dónde está ese aplauso, hombres y señoras y señores? ¿De verdad de Dios se parece? No hubo suerte para el hombre El rato le peleó, le peleó Pero es de verdad